Y a Oscarín lo vimos llegar en un carrazo Y vean nada más como estuvo la cita que tuvo con Mariana Súbale, ya nos vamos a nuestra cita Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así Carro tonote Ve nada más, qué divertida cita Ay, Popotito sufre un poco, pero tú estás muy feliz, ¿verdad? Amor de microbus Amor de microbus Ay, estás muy contentito Oye, pero espérame, antes de que me digas Cómo te fue con Mariana Te mandaron un saludo Saludo Los Ángeles Azules, los mejores De verdad, les mandamos un saludo muy especial Ojalá y un día pudieran estar con nosotros enamorándonos Oye, sí, para la boda Oye, Pepe Pepe de Ángeles Azules Tráete a toda la banda aquí para la... La boda te da mal sin horro Sí Estaría muy padre Oscarín Así de contento Pues dime, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue con Mariana? Pues me fue muy bien ¿Sí? Muy bien Yo también Estuvimos ayer Y yo la verdad Sí quiero otra cita con ella ¿Otra cita? ¿Otra cita? Encadenado Encadenado ¡Ay, mi weweiriski! ¿Eh? Oye, tengo mucho... Ay, ay, ay Estoy picándome las orejas, mano ¿Eh? Está bueno, ¿no? Oye, espérame ¿Eh? Oye Ya, aquí ya me voy, ¿eh? No, espérate, espérate Espérate, espérate Porque tenés un apuntito todavía ¿Por qué hay una fotografía? ¿Una foto? Hay una fotografía ¿De qué? De que te extraña Popotitos Mira nada más Checa la foto ¡Ah! Mira ¡Ah! Te extraña Popotitos Sí, va Está muy triste, mira Me robó un beso ahí, ¿verdad? Explícale ¿Qué? A ver, explícale Pues ahí te me aventaste Mira y luego lo se ve Yo, tú la tomaste Sí, tú bien sufrido, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Sí, tú bien sufrido Con toda la sonrisa ¿Esto cuándo fue eso? ¿Eh? ¿Esto cuándo fue? ¿Cómo no te diste cuenta? Ayer, antes de entrar Ve la ropa Ve mi maquillaje ¿Cuál? Ni se ve tu ropa ¿Dónde se ve tu ropa? ¡Ah, dale! Explícale Es la playera que traías ayer ¿Ah, sí? ¡Ay, güey güey! Este Y te voy a cobrar Todos los memes Que me hicieron de ti Picándome las orejas ¿Eh? ¿Vieron el carrote que traigo? ¡Ándale, va! ¡Vámonos en tu carasso! Es que hoy no se va Es un buen carasso Sí, vámonos ¿Dónde que trae? Un buen carro Sí, sí, sí Vean nada más A ver, yo quiero ver tu carro Oye, está sorprendiendo Cada vez más, Oscarín Un día trae un camión Otro día trae otro carro ¿Logo? ¿Pues con qué nos va a llegar? ¿Qué falta? A ver, a ver Yo quiero ver ¡Ah, ándale! Bicicleta, foto Mira nada más Mira nada más Oye, pero no Pero ándale por ahí Ándale Es que eres muy trabajador, hermano Por eso tienes tanto carro Muy bien ¿Qué pasó? A ver, espérame, Adrián Adrián, espérame Adrián, Adrián Adrián, no los dejes ir No los dejes ir ¿Qué pasa? Es que el paladito Se acaba de robar Un carro del ballet ¿Es un carro del ballet? Sí ¡Córrele por él! Adrián, que no se lo lleve ¡Corre el carro! ¡Adrián! ¿Cómo que se lo robó? Se los quitó A los del ballet Parking de aquí De Azteca ¿Algunos de los que estamos aquí ¿Es ese carro? ¿No? ¿No es de ustedes? ¿No? Bueno Espero que lo regresen No olviden suscribirse A Enamorándonos En YouTube Ahí podrán revivir Los momentos emocionantes De felicidad De alegría Y todo lo que hemos vivido Aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse!